Mucho tiempo después de alejarme, vuelvo al barrio con mi muerte. Con el ángel se atreve por sus calles, mi viejo sabido hacer mi viejo café. En la noche estará y en la noche estará más allá, porque estaré, se me sigue. No te olvides que siempre fluya y sigo esperando que vuelvas a vivir. En este año mucho más allá, aquel muchacho soñará con su mamá y con su beso, también son penas. Hay una voz que me brinda hacia el oído, yo soy bienvenida por ella, por ella. Realmente, tristeza, feliz, la soledad de arrabal, con sus casitas y sus árboles que puntan sombras. Sentir que todo te toca lombra, tu alma se no me negará de llorar. No, 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 no. ¡Gracias, joder! La otra cosa rural iguala! raft. Gracias por ver el video.